Hallazgo, 10 años con la mejor música del mundo en Cali, presenta Chucho Valdés y Afro Cuban Messengers Hermeto Pascual Mario Canoche John Farris Jaume Vilaseca Quartet y Ravichari Ramón Valle Y la Orquesta Filarmónica de Cali con Cherry Williams, entre otros artistas de 10 países Gracias por ver el video